ok chicos el tema que se va a explicar hoy lleva por título exposición oral de un tema corresponde al ámbito de estudio y el aprendizaje esperado que se pretende alcanzar es presenta una exposición acerca de un tema de interés general este tema es muy interesante debido a que les va a ser útil cuando regresemos a clase bueno el contenido de en el cual está compuesto este tema son ocho sub temas que tienen los primeros cuatro son los que yo voy a explicar en la sesión de hoy y los últimos cuatro son los que voy a explicar en la sesión del jueves bueno el primer punto nos menciona que es búsqueda y selección de información el segundo el guión de exposición el siguiente explicaciones y descripciones y el otro el último de la sesión de hoy nexos explicativos ok nos menciona nos menciona que para la búsqueda y selección de información nosotros debemos de tener como finalidad la obtención de información relevante y pertinente sí pero para que sea relevante y pertinente yo debo de conocer el propósito de la búsqueda si debo de saber por qué y para qué voy a investigar el tema que yo que yo elegí si para que yo pueda centralizar este punto debo de seguir una serie una serie de pasos para alcanzar esta este propósito de búsqueda uno definir un tema un tema que me interese que yo quiera saber qué más quiero saber de ese tema que me interesa delimitar ese tema es decirlo hacerlo más específico después buscar fuentes confiables y actualizadas para poder en tener esa información que yo quiero saber cuando yo la busque voy a seleccionar las fuentes que corresponden al contenido que yo que a mí me interesa y que yo ya tengo previsto para la investigación y después extraigo la información más importante para el propósito de la búsqueda pero para extraer esa información más importante es importante también llevar la indagación mediante una pregunta mediante una lista de preguntas guía si esas preguntas guía de manera previa ustedes ya lo deben de tener para que al momento de investigar solamente extraigan lo que realmente responde a sus preguntas porque si extraigan información que no tiene relación con lo que ustedes ya redactaron de manera previa como preguntas va a ser una información no relevante o poco útil para su investigación y por ende para su exposición de su tema bien en el ejemplo que está en esta diapositiva están los pasos que les mencioné anteriormente primer paso elegir un tema lo elijo bien la discriminación el segundo paso delimito mi tema la discriminación en méxico es decir yo ya fui más específico con mi tema después mis preguntas guía aquí nada más tengo puesto una como ejemplo pero las preguntas guías pueden ser la cantidad que ustedes deseen de acuerdo a la información que quieran adquirir si entonces así pueden ser 3 pueden ser 5 pueden ser 10 pueden ser 20 esto es de acuerdo a qué tanto quieren saber de ese tema que ustedes delimitaron si y después de esas preguntas guía busco las fuentes confiables esas fuentes confiables pueden ser libros biblioteca en revistas científicas culturales y páginas de internet ok cuando ustedes ya tienen ya tienen estén seguro de en qué fuentes pueden encontrar esa información lo primordial acá es hacer la parte de la selección de las fuentes es decir agua no este contenido lo voy a investigar en esta revista o en esta revista en estos libros y en estas páginas tienen que ser selectivos porque porque no en todos los libros está la información que responden a sus preguntas guías no en todas las revistas ni en todas las páginas entonces ustedes tienen que ser selectivos en esa parte y saber seleccionar porque si no seleccionan las fuentes confiables y actualizadas la van a les van a arrojar una información que no les va a permitir responder a las preguntas que ustedes ya tienen de manera previa ok después de esto extraen la información más relevante sí como la van a extraer mediante sus preguntas guía es decir yo ya tengo mi libro y a quienes sufren discriminación en méxico en su libro lo 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 busca obviamente de acuerdo a la a la previa búsqueda que hicieron aquí los subrayan ya sea que los subrayen y puedan sacar copias o los subrayen y lo copien de manera con pluma en su cuaderno o lo copien en su computadora o estén en línea y lo descarguen o lo copien y peguen en Word de acuerdo a la a la situación en la que estén o a la accesibilidad que tengan para la búsqueda de puestos confiables sí entonces de acuerdo a la situación en la manera en la que ustedes van a extraer la información más relevante ya después de tener esa información más relevante ustedes ya van a empezar a subrayar organizar a hacer todo lo que conlleva a hacer una exposición ok bueno este ejemplo espero que esté esté quedando claro para la elaboración de su de sus actividades futuras luego nos menciona el guión de la exposición y el guión de la exposición tiene uno dos tres seis puntos seis puntos y uno de los puntos tiene otros puntos sí el primero nos menciona que el guión de la exposición describe cuando se dice describe es porque nos señala todas las acciones que nosotros debemos de hacer como expositores sí tanto de manera previa como de manera este durante la exposición y antes y durante la exposición nos describe qué acciones tenemos que hacer si el guión de la exposición también nos dice que nos guía es decir de nos dice cómo hacerlo qué camino seguir sí primero ok hago mi presentación de mi posición presenta los integrantes este presentó el tema en doy la bienvenida pasa tal entonces nos va diciendo cómo hacerlo qué paso seguir nos va a guiar hasta llegar hasta la conclusión o el cierre de la misma no también nos dice que el guión de la exposición estructura el contenido sí cuando se dice que estructura el contenido hace referencia a su tema y aspectos más relevantes es decir de manera previa nosotros tenemos que saber cuándo sus temas se van a dar quién va a decir cada su tema este en cuánto tiempo se va a durar para cada sistema cómo voy a presentar los sistemas etcétera y también de qué manera voy a mencionar los aspectos más relevantes del tema que yo elegí sí entonces también tengo que considerar esos puntos en qué momento lo tengo que intervenir en qué momento lo tengo que decir bueno ustedes también ya tienen como que conocimiento de eso porque han expuesto en clase sí en las diversas materias que llevan el día con el día a día ustedes exponen de manera que ponen en práctica estos puntos ya tienen conocimiento de esto esto es nada más para reforzar y corregir ciertos detalles que a lo mejor no teníamos presente en el siguiente punto nos dice que indica los turnos de los expositores es decir hay que tener una organización para saber quién pasa primero quién pasa de segundo quién pasa de tercero quién pasa de último quién va a dar la bienvenida quién va a hacer la presentación quién va a hacer la conclusión etcétera no entonces a eso también se le llama organización el otro punto que dice que indica el tiempo de exposición va de la mano con el punto anterior si es ok el primero que va a hacer la presentación se le dan tres minutos el segundo que va a empezar con el tema el sistema el primer sistema se le va a dar cinco minutos y así ustedes van organizando sus tiempos en dado caso de que sea una exposición colectiva pero cuando es una exposición individual ese tiempo lo organizan con ustedes mismos es decir ok mi presentación tres minutos en el primer sistema otros tres minutos en el siguiente tema en cinco minutitos en los aspectos más relevantes del contenido voy a poner unos seis minutitos porque ahí voy a voy a profundizar voy a poner ejemplos voy a entonces ustedes mismos se van organizando en una sesión anterior yo les mencioné que el tiempo ideal de una exposición está entre alrededor entre 20 y 30 minutos si 20 25 30 minutos 30 minutos si es una exposición si es una exposición con un tema o un contenido largo ok o complejo es válido los 30 minutos pero si es un tema que es sencillo que es corto que no tiene tanta información para explicar con los 20 minutos con la manera pausada con los ejemplos claros y con todos los elementos que lleva a una exposición lo podemos hacer muy bien ok pero eso ya es parte de la organización y para eso es la por eso la importancia del guión de la exposición y por último nos menciona organiza aspectos previos a la exposición como los recursos gráficos eso de los recursos gráficos es el es un punto muy muy relevante y muy importante porque nos dice que deben ser claros coherentes precisos con un lenguaje sencillo directo y breve entonces para que yo pueda hacerlo de esa manera de manera previa yo ya tengo que organizar mi información dividirlo en sus temas dividirlo de tal manera que cuando yo presente mi recurso gráfico para apoyo de mi exposición sea como los puntos que están en el pared dentro del paréntesis ok tengo que considerar el tamaño de la letra el color de las letras que voy a ocupar porque no podemos poner colores muy como fluorescentes que no sé que no son visibles porque de ahí por ejemplo en el público que está viendo la exposición quizás no comprenda la letra quizás la letra sea muy pequeña también o sea todos esos puntos de manera previa lo debemos de considerar si voy a utilizar imágenes que voy a utilizar rocafolios o voy a utilizar diapositivas dependiendo de qué recurso gráfico ustedes ocupen tienen que de manera previa en saber qué elementos van a ocupar para que su exposición al momento de presentarlo sea la ideal y sea perfecta ok es por ello que el guión de la exposición considero y pienso que es la parte también muy importante sí porque nos 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 previene y nos garantiza a la vez que en nuestra exposición va a salir lo mejor posible de aquí nos vamos al punto de los elementos de las explicaciones y descripciones dentro de dentro de la de la exposición es muy importante la explicación y la descripción ok bueno empiezo con el primero dice que las explicaciones especifica el porqué de algún fenómeno un suceso o idea es decir argumenta fundamenta el motivo o la causa de algún fenómeno un suceso o idea sí el porqué y el cómo de ahí dice que muestra relación entre causa efecto sí este de causa efecto es decir pasó esto por esto o pasó esto y la consecuencia fue esta la consecuencia puede ser positiva o negativa una re una acción como dicen presenta una una reacción causa efecto por eso pasa esto entonces cuando uno está exponiendo lo explica sí por eso se dice menciona que especifica el porqué y en palabras breves dice que explicar algo es aclarar su significado recaigo en lo mismo yo voy a explicar el porqué de las cosas el porqué de 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 algún suceso el porqué de una idea no mi idea o mi postura sobre este la discriminación es esta y yo voy a argumentar por qué tengo esta idea el suceso pasó por esto y por esto estoy argumentando vámonos con por ejemplo con el de en caso de un fenómeno no vamos a suponer ayer ayer por ejemplo este de la nada el cielo quedó nublado cayó la lluvia y no sabemos el porqué no pero si yo quiero explicar por qué pasó eso así de la nada y así ya estoy usando usando el recurso de la explicación ok bueno para poder explicar se dice que tengo que este utilizar otros recursos como mostrar la intención de una acción relacionada a una idea con otra para esclarecer los fundamentos o justificaciones de una idea es decir que cuando nosotros estamos explicando un punto agarramos un ejemplo o otro punto similar que nos permite hacer una comparación y de cierta manera aclarar ese punto o justificar esa idea por eso se llaman ejemplificaciones es decir ya es que este tema así 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 por ejemplo si nosotros hacemos se refiere a esto si a este punto más o menos este se trata el punto de la ejemplificación mostrar la intención de una acción relacionada con otra idea para esclarecer la idea principal que nosotros estamos estamos explicando bueno a diferencia de la descripción se dice que es un apoyo para la explicación y así es por ejemplo hace ratito yo les mencionaba sobre la la cuestión de la lluvia del de que pasó el día de ayer si yo dije ah bueno el motivo por el cual se originó la lluvia es por esta pero si yo quiero describir ese fenómeno o ese suceso me voy a apoyar en la descripción yo que puedo decir de la de la lluvia no ah bueno empezó con mucho viento ese viento eh provocó que las ramas de los árboles se bailaran o se mañeran con mucha intensidad también provocó que este también vi que este la lluvia eh cuando empezó a llover la lluvia tenía gotas muy gruesas otros dicen que eran granitos entonces empezamos a describir todo lo que que sucedió ese fenómeno o ese suceso no entonces de cierta manera yo ya estoy describiendo esas características como lo menciono en el punto de abajo se resaltan las características de una persona lugar objeto fenómeno o proceso si voy a resaltar todo lo que yo vi para que sea más claro de una persona ah voy a dar la descripción de la Miss Gloria tiene el cabello largo ojos a fe es este morenita es bajita etc ah de un lugar ah voy a describir este la zona hotelera por ejemplo ah bueno tiene muchos hoteles hay mar tiene lagunas hay muchos carros tiene palmeras de coco este está muy limpio ah de un objeto ah de una computadora ah pues tiene un teclado color negro y así nos vamos a eso se refiere a la descripción mencionar todas las características que tienen las personas lugar objeto fenómeno o proceso ok y también dice que representan las partes constitutivas de algo así como sus cualidades esas partes constitutivas es la que yo dice es la que yo mencioné por ejemplo hace rato por ejemplo del lugar que mencioné la zona hotelera la zona hotelera cuáles son las partes constitutivas ah los hoteles el mar las palmeras de coco este no sé por ejemplo la gente empezamos a decir todas las partes por el cual está constituida ese lugar constituido ese lugar en este caso la zona hotelera cuáles son sus cualidades ah pues que es muy limpio que es amplio que y empezamos a decir todas las cualidades que tenga ¿no? entonces con esto yo doy mi explicación y la voy a reforzar con descripciones ¿para qué? para que cuando yo esté exponiendo tenga la exposición la exposición sea claro y no hayan dudas se dice eso también tómenlo en cuenta se dice que durante una explicación durante una exposición perdón mientras menos preguntas hayan significa que la exposición fue excelente ¿por qué? porque no hay dudas porque no te están cuestionando si te cuestionan significa que algo no quedó claro entonces eso también tenganlo presente chicos ¿sí? mientras menos preguntas les daban en una exposición significa que su exposición fue clara precisa fue coherente y excelente ¿ok? bueno luego para hacer la la parte de la exposición ¿sí? manejamos tenemos que manejar los nexos explicativos acá nos dice que los nexos explicativos aclaran ideas o concepto ¿ok? y su valor radica en expresar una idea de otra forma es decir yo estoy explicando de una idea pero me tengo que apoyar de otra para aclarar esas ideas o esos conceptos ¿ok? y hay cuatro nexos cuatro principales nexos explicativos la primera es la reformulación la segunda la ejemplificación la tercera la rectificación y la última la recapitulación bueno entre reformulación y rectificación se podría decir que es prácticamente lo mismo ¿sí? reformulación decir lo mismo pero con otras palabras doy mi idea y agarro otra o lo trato de explicar de otra manera para que quede claro ejemplificación proporciona ejemplos por una mejor comprensión de ideas acá está claro ¿sí? siempre la manejamos esta siempre la manejamos la rectificación precisa una idea mediante otra expresión por eso aquí yo les mencionaba que prácticamente sería lo mismo yo doy una idea pero si no está claro la trato de explicar de otra manera y en la recapitulación dice que engloban las ideas de un texto o presentan la conclusión de la misma es decir cuando ya estamos terminando la exposición hacemos una recapitulación breve sintetizada resumida de la idea del texto y de cierta manera también representa la conclusión de la misma ¿sí? a eso se le llaman nexos explicativos y a continuación este tienen los ejemplos aquí está el primero el primero nos dice las memorias RAM son en su mayoría volátiles es decir pierden la información este pierden la información al más de nada al cortar la alimentación eléctrica la palabra es decir ¿sí? es la palabra clave que tiene relación con el nexo explicativo de reformulación estoy reformulando mi idea la idea principal es las memorias RAM son en tu memoria volátiles ah ok pero para que me comprendas digo es decir pierden la información almacenada al cortar la alimentación eléctrica la misma idea pero con otras palabras el nexo explicativo es decir luego nos menciona el otro viene el otro ejemplo dice la situación no ha cambiado o mejor dicho no ha mejorado este es un nexo explicativo de rectificación ¿sí? y la palabra enlace o el nexo explicativo es mejor dicho ¿sí? ya yo dije una idea utilizando otra y haciendo que se unan o que se comprenda utilizando este nexo del mejor dicho mejor dicho la el siguiente ejemplo del nexo explicativo dice pongamos un ejemplo ocurrido en Valencia donde un alumno del instituto X puso una denuncia por continuas agresiones ok acá no tengo resaltado la palabra clave pero ¿cuál sería? hace un ratito les mencioné cuáles son los nexos explicativos aquí fácil de identificar es pongamos un ejemplo aquí estoy ejemplificando ¿sí? para aclarar una situación de mi de mi exposición y así aclarar dudas ok y el último dice en términos generales India ha sido y es ejemplo entre los pueblos más atrasados y pobres en el que se destaca un sector minoritario privilegiado y un sector mayoritario que es plenamente desfavorecido ok aquí también no tengo señalada la palabra clave pero también es fácil de identificar es decir aquí estamos haciendo la recapitulación yo dije en términos generales abordé la idea principal del texto y lo di y de cierta manera también con este punto puedo dar la conclusión de mi tema entonces espero que haya quedado claro este con la diapositiva anterior y con estos ejemplos puesto que ustedes lo tienen que manejar también al momento de que estén exponiendo si estas herramientas van a ser fundamentales para su desenvolvimiento en sus exposiciones y bueno ahorita vamos a entrar a lo último voy a explicar esta parte importante para que solo se limiten a hacer lo que les pide su instrucción cuál fue el tema de la clase el tema principal de esta sesión explicaciones y descripciones cuáles son las instrucciones el primero leer el recuadro azul de la página 63 y subraya las palabras claves que se asocien con los conceptos de explicación y descripción cuáles son esos conceptos que se asocian aquí está en su recuadro azul como podrán ver entonces yo tengo subrayado mis ideas principales que me funcionan a mí para el momento de explicar una clase en este caso a ustedes pero ahorita en la actividad ustedes van a tener que subrayar lo más importante siempre recaigo en lo mismo este pero es muy importante señalarlo los recuadros azules de cada tema son la guía para la comprensión y la elaboración de sus tareas ¿sale? de una vez que ustedes ya tengan este ya tengan subrayado el contenido de 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 este recuadro azul pasamos a la siguiente actividad que es completa la tabla de la página 62 con base a la información subrayada en el recuadro azul es decir algo tan fácil y sencillo como esta actividad ¿sí? nos pide definición y ejemplo de estos dos conceptos que expliqué en esta asesoría explicación y descripción es decir yo voy a definir qué es explicación y yo voy a definir qué es descripción es que no me acuerdo cómo lo explicó usted dos opciones una verla volver a ver esta asesoría en la plataforma dos leer analizar reflexionar con el contenido del recuadro azul y poder escribirlo en los espacios que le tienen asignado en esta tablita ojo muy importante que escriban claro pero no es válido que me pongan acción de explicar acción de describir no chicos acá tienen que definir bien o sea explicar significa y ponen si se logran acordar de la de la la forma como lo expliqué lo pueden poner si no para eso está el recuadro azul si no también está la asesoría va a ser la asesoría en la plataforma en su momento y con eso ya lo pueden responder y van a poner ejemplos así como yo les puse ejemplos en las diapositivas ustedes van a poner ejemplos también ejemplos una frase una oración donde puedas poner una explicación una este una una frase o una oración donde ustedes estén describiendo ok y así de fácil y sencilla es esta actividad de la sesión de hoy ok bueno espero que haya sido clara haya sido espero que sea significativo para ustedes este esta información y que también este les sea útil útil chicos para al momento de realizar quizás otras actividades en otras materias esta parte de la explicación y la descripción lo pueden manejar también en la en historia en ciencias este en información en otras materias que también les puede este funcionar bueno este no me queda más que agradecerles jóvenes en de nueva cuenta eh les mando un saludo y espero que se encuentren muy bien en casita bye chicos nos vemos el jueves para continuar con la exposición de este tema que es muy interesante gracias 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 gracias